Un aplauso para la Fabina Valeria, gracias por estar con nosotros y compartir la magia de la Navidad. Vamos a cambiar de tema por un instante, Bania, mira lo que tenemos acá, lo habíamos anticipado. Una verdadera obra de arte. La película Aquaman se estrena este miércoles a nivel mundial, jueves en algunos países. Una película de aventura, de mucha acción, con un gran personaje, un gran superhéroe estadounidense. Es uno de los superhéroes que más gusta, te diré. Sin duda alguna. Por los rasgos que tiene, físicos. Ah, físicamente me hablas. Exacto, especialmente, o sea, como mujeres, les digo de verdad. No. Y es el único que le puede dar pelea al Grinch. No. No, con la magnitud que tiene. Bueno, vamos a la bienvenida a Ramiro Sir, partista plástico y Efraín Pinto, quienes están con nosotros. Más allá de la película de este film que dura 143 minutos, espectacular la película que la vamos a ver seguro todos. Pero hablemos de esta obra que tienen ustedes. ¿Cómo está Ramiro? Bienvenido. Buenos días, gracias a la Bolivisión por la invitación. Y nada, pues este, mostrando aquí lo que es, las cosas que se hacen aquí en La Paz, en Bolivia, ¿no? Bueno. Y alistando esto que es para el estreno de la película, ¿no? ¿Qué materiales utilizan? Son materiales mixtos. La idea es sacar si aplicas lo más inédito que se pueda. Claro, la base de esto es tira de vídeo. Luego viene lo que es el pelo, es pelo real, lo que hemos colocado aquí con mi compañero también, uno por uno. Los pelos, la tela, esto es de verdad, por ejemplo, esto es metal de verdad. Todas esas cosas, por el motivo, estas soldaduras, son materiales mixtos. La idea es, digamos, llegar a que el personaje se parezca lo más posible. Efraín Pinto está con nosotros, es otro artista plástico también. A ver, cuéntenos, por favor, porque realmente parece real, ¿no? Por todo lo que han puesto en esta escultura. Sí, claro, primeramente agradecerles por la invitación. Bueno, toma mucho tiempo y mucha paciencia este tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Casi un mes. Un mes de trabajo, tampoco es mucho para hacer, ¿no? Es, pero hemos trabajado ya varias personas, no solamente los dos. ¿Cuántas personas trabajaron? Por lo menos cuatro. Cuatro personas. ¿Cuál ha sido la parte más compleja? Obviamente siempre es el rostro. Mostra los rasgos y el maestro Ramiro es el que se encarga de... Puedo tocar, ¿no? Porque parece muy real, de verdad. Vamos a tocar la barba. Y algo característico que él tiene, ¿no? Como él es el rostro. Vale, tú te enamoraste, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que parece tan real. Estabas tocándole ahí el cispas que tiene las piernas. Ahí, Vania. Bueno, parece muy real. Bueno, ¿qué otras cosas más trabajan ustedes, Ramiro? Tengo varios trabajos, a verte aquí. Dicen que la gente entra a mi página de Facebook. Ramiro Sirpa. Ramiro Sirpa. Y también tengo nuestra página que es mutante de Ramiro Sirpa. Ahí pueden entrar y ver todos los trabajos que he realizado. Ahorita por el temporada nos dedicamos a hacer épicas, más que todo, de personajes de ficción. Y varios artistas de rock. Recientemente hice para la película de Teddy Mercury, de Bohemian Rhapsody. Oye, ¿y usted trae a Freddy Mercury? ¿Lo tienes? Sí, sí. Quería traerlo, pero no pude ponerlo. Porque son gigantes. Es un poco difícil de traslado. Sí, son grandes. Sí, más que tienen que tener un camino, pero esto más bien entrar en un taxi. ¿De quién? Pues me vine volando ahorita. Ah, ¿cuál que cumple hace años? Pero tengo varias cosas que pueden ver de mi página. Pueden ver, hacer consultas y preguntar. Ahí está mi página. Ramiro Sirpa, entrenado a Facebook. Ahí están mis trabajos. Bien, Efraín. Bueno, ¿qué cosas más se están proyectando? Porque seguramente se le viene a la cabeza, más allá de los personajes que están de moda, digamos. No, actualmente estamos trabajando ya en varios proyectos. Uno de ellos, lo voy a dar a conocer Ramiro, que es uno de los grandes también que hemos hecho, aparte de Hulk. Para una película que se va a estrenar al año. Es una de la que muchos fans están esperando. Bueno, hay mucha gente a ver que ha visto ahí de resfilón probablemente Aquaman. Pero miren ustedes, yo les voy a mostrar la imagen para que ustedes vean el parecido que tiene esta imagen, esta obra de arte que nos han traído con esta fotografía, por ejemplo, de la Aquaman, que es parte de la base de la película. Miren ustedes. ¡Wow! ¿Qué tal el parecido? ¿Sabes qué? Con todos los detalles. La parte en los ojos es lo que más impacta de este actor de verdad. Esa mirada, la mirada, ¿no? Y han logrado captar eso en esta escultura. Yo quiero que mostremos los ojos. Miren ustedes, qué impresionante. Es que de verdad verlo me gustaba. Es tu estilo. Sí, bueno. Bueno, Ramireto, Efraín, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde puedo ver yo estas obras? ¿En el Face nada más? No, esto va a estar expuesto en multicine. Ah, muy bien. Pueden ir a multicine, va a estar creo que tres semanas, hasta que una buena temporada. Pueden ir ahí, tomarse fotos, ver lo que sea. Más que todo ver, ¿no? Es lo que se hace aquí. Y es tomarse todo, resaltar lo que se hace aquí en La Paz, ¿no? Porque muchas veces, a veces, cuando yo llevo estas cosas, piensan que lo hemos importado y demás cosas. Entonces, yo aquí en La Paz, en Bolivia. Con Manos Bolivianas. Eso sí. Sí, con el talento de nuestros artistas. Ramiro Sirpa, Efraín Pinto. ¿Y dónde, algún salón de exposiciones para ver otras obras también? Más adelante estoy en eso. Ahorita normalmente estamos trabajando ahorita. También, fuera de esto, hacemos varias cosas, estantes, energía, hacemos decoración, todo este tipo de cosas. Aquí trabajando, no tengo tiempo, al año, yo creo que para conducir a esa comunicación de las réplicas que he hecho, ¿no? Porque mucha gente no está pidiendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú puedes hacer, por ejemplo, una réplica de Vania? Claro que sí, con mucho gusto. Sí. A ver, a ver, la saquería es igualita. Sí, claro que sí. Y la pondrías al lado de Aquaman, ¿no? Uy, yo feliz. ¿Cuál es de Mera, que es su compañera de este, de Aquaman? Claro, exacto. Sí. Podemos estar planificando entonces. Al Grinch, no, no, es perder tiempo, loco, al Grinch. Al Grinch también, yo creo que sí, más adelante, claro. Bueno. ¿Esto es como los soldados, que no se pueden mover? Sí. Bueno. No le hagas. Ramiro, por favor. Primero, mis amigos de este, de Facebook, y a la gente que ven mucho este programa, este por lado de La Ricaja, ¿no? Como Tuluni, Chiquini, Tifani, Teoponte, Guanay. Yo soy de ahí, ven de ahí. Perfecto, qué orgullo. Saludos a esos. Qué orgullo. Muy bien, gracias chicos, gracias a Ramiro, Efraín, nuestros artistas plásticos. Ramiro Silva también nos colaboró en varias oportunidades con el tema de las escenografías acá en la Red Bolivisión. Desde lo conocemos también, ¿no? Sí. Bueno, es un crack creativo. Felicidades por el trabajo que han hecho, de verdad que se ve muy, pero muy bien. Felicitaciones entonces, llega la película y un aplauso. Estas cosas se hacen en Bolivia, eso es lo que queremos destacar. Con manos bolivianas para que los bolivianos podamos disfrutar. Acuabal ya se estrena esta semana, imperdible la película de nuestros superhéroes. Y ustedes vienen esta obra de arte. Mucho más tenemos acá, en la Revista El Día.